Música Un famoso revolucionario Esta revolucionario no es regalada ¡Imperialistas! Música A los que a veces los imperialistas reclusan para ir a luchar a Bienen y al Congo ¡Sépate también que todos los ciudadanos de este país cuando soliciten permiso no para ir a luchar junto a los imperialistas ¡Sino para luchar junto a los revolucionarios! ¡Esta revolución no es regalada! ¡Permisto! Esta revolución no es regalada Música ¡Un famoso revolucionario! Música Y nosotros Podríamos contestar Todos nosotros Compañero Guevara No es la responsabilidad lo que nos preocupa Nosotros estamos responsabilizados con la revolución Y nosotros estamos responsabilizados con la ayuda al movimiento revolucionario en la medida de nuestras fuerzas Y esa es otra de las libertades Señor Johnson Que nuestra revolución proclama ¡Esta revolución no es regalada! Música ¡Un famoso revolucionario! Música ¡Imperialistas! Música Música Música